Presentamos el editorial hoy titulado la tercera ola a pesar de que hemos tenido las mayores cantidades de contagios durante la campaña del pasado año y las fiestas navideñas parece que las autoridades no cogen cabeza el propio gobierno reconoce que en el país andan circulando por lo menos cinco nuevas variantes o cepas del coronavirus algunas de ellas varias veces más contagiosas que la primera sin embargo a pesar de que tenemos la semana santa al doblar de la esquina el presidente dejó a la población con la libertad de moverse libremente durante el día con la excepción de que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos durante el fin de semana largo si el gobierno no ha podido controlar a la población durante un toque de queda más rígido menos podrá controlarla cuando el ron podría ser sustituido por agua ya me lo imagino el romo blanco cargándolo en botellones parece que abinader todavía no conoce a los dominicanos la tercera ola del coronavirus no nos la de pinta nadie hasta el próximo comentario